El nano es una bala, trazo que sin caño, dispara en un circuito directo al corazón El nano no es su mano, el nano es inmortal, y sale en las revistas junto a Julio y a Superman El nano es un gigante que no puede mojar, y nadie le echa el mar, que nadie le puede alcanzar El nano es el nano, no quiero abarritero, solo temió el batón porque es el nano Vienen a todas mi ilusión cuando se sube su renol ¡Vaya calazo! El nano es buena gente, es un tío groñado, y dentro de este tuito es el que parte el macalao Fernando te queremos, por solo un electro, coges un día negro y no suerte y no es de emoción El nano es un gigante que no puede mojar, y nadie le echa el vante, nadie le puede alcanzar El nano es el nano, no quiero abarritero, sumate mi al batón porque es el nano Vienen a todas mi ilusión cuando se sube su renol ¡Vaya calazo! Vienen a todas mi ilusión cuando se sube su renol Vienen a todas mi ilusión cuando se sube su renol ¡Vaya calazo! No quiero abarritero, sumate mi al batón porque es el nano Vienen a toda esta ilusión cuando se sube su renol ¡Vaya calazo! Vienen a todo ser nuestroereye caçon, y dentro de este tuito es una chapter de ley En su lugar lo rey de viento Ven a la viento Ven a la viento